Bienvenidos, estamos ante el nuevo episodio de EvoTrak Hoy estamos haciendo gente acá en Sundsvall Estamos conduciendo a Trofei, estamos en Scandinaia, así Así que bueno, vamos a empezar a conducir Tenemos que dotar unos 384 kilómetros Vamos con un doble, gente Vamos con un doble Poca cosa Osea, eso es muy jodido, así que bueno, vamos para allá ¿Qué más tengo que hacer acá? Una cosita, esperen Se activó, se activó bajo Se activó, se activó, se activó, aplicar Creo, ¿no? A ver, es una cosa, una pruebita Ahí está Y nada, la verdad que está muy muy bien hecho el ProMods Esta versión, la verdad Yo tenía problemas al principio de jugarlo Osea, por eso demoré la serie Pero ya después de un tiempito, después de unos días Después de otra movida Hasta que es complicado, pude peso un montón El tema es Siento lugares que se complica Y no sé por qué yo lo tengo así en esta forma Así que bueno, vamos a continuar la ruta Ponemos esto, a lo que se salta a aceptar Despacito, así nos pasamos a la cima con un poco Igual, dejo la señal de la izquierda por las dudas No, así cosa voy a meter en la puerta Voy a hacer un poco más adelante, ya que se puede Ahí ¿En serio? Esto parece el bar, mira Es que, es que loco, es muy difícil conseguir condones Ahí ya sé que la pecho frío, yo creo La estrella es muy difícil, muy difícil Es muy complicado No, no sé qué es Más de esta forma, ¿no? No Más de esta doble Estamos transportando andamiajes 305 toneladas Con carroso Seguramente este se mueve con un busco Pero el otro va a andar en amarillo El otro va a andar en amarillo 325 toneladas Seguramente este se muestre con un busco Vamos a la derecha Bueno, en el próximo episodio me compre un camellon Lo que si no se porque me ha tan mal Tan mal me hago Yo no tengo que hacer esto gente, lo lamento mucho 16 no menos Y a veces se ve bien, ¿no? Perfecto Un otro hilo por acá Pero bueno, estamos por el episodio décimo creo, si no me equivoco mal Así que bueno, vamos para allá No, es que es una mierda boludo esto ¿Dónde le peé? ¿Dónde le peé amigo? Ah, el semáforo Ahora como hago para salir de acá, ¿no? No puedo salir, eh Voy a entrar una vez más Si no tengo un plan B, que es este, miren Me van a mandar a volar, pero No puedo salir de acá 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 Claro, no lo ves Ahí se bugea Lo acoplamos, ¿no? Es que... Te juro, patria no me agarró un doble ni en pedo Te juro patria no me agarró un doble ni en pedo Eso quería Man, es que es re difícil, boludo Bueno Volvemos en... no sé a qué ciudad Es que con doble es re difícil, amigos No, fuera de bromas, eh Ah, Dios mío ¿A dónde lo mandó? No sé a dónde lo mandó No sé a dónde lo mandó No tengo ni idea Ah, 238 kilómetros Nos ahorró 100 kilómetros Si Estábamos en Zuspal Estamos acá No hay taller acá, entonces lo mandó acá directamente Bueno Esa es una maya Son una maya Te muestro Es una maya Es una maya Es una maya Es una maya Yo tengo que hacer esto En fin Es una ruta de 5 minutos Parecía de haber feo el panel, eh No, esto desaparece, no entiendo No entiendo No entiendo Vamos a la derecha Si, no, no se que pasa gente No se que pasa Voy a intentarte mirar lo mas rápido posible Y que nos den la pesta Si no, no, no se quito Ci para, si, si, no, no se quito No, 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 no No, no, no Gracias por ver el video 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 No se olvide 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 es un vehículo que se hace el sol Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.